¿Para que cantes? ¿Segunda voz? Sammy, ¿qué estás haciendo tú ahí, Sammy? Es el representante. ¡El representante! ¡El representante! ¡El representante! ¡El representante! por el gran dispensaje. Y dime por qué vine a la feria de los flores. Ki él está. Hola, nodá pa' que nos hacen Hollandia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está mi! ¡Gracias! ¡Gracias!